Es viernes de InfoChannel News. Les doy la bienvenida y los invito a no perderse nada del contenido que esta semana tenemos para todos ustedes. ¿Protegen sus actividades de venta en línea? En la sección Negocios TIC, Ana Arenas nos describe por qué es importante hacerlo. El ratón enmascarado se enteró de las negociaciones que se están llevando a cabo entre mayoristas. Están tratando de capitalizar los negocios de la nube. No se pierdan su participación de esta semana. Y hablando del acontecer diario, ¿tienen claro para qué utilizamos los mexicanos el acceso a internet? Y Ana Payán nos va a enlistar los principales usos. Les damos la bienvenida para que nos ponga al día con la información de la semana. Gracias Ernesto. La Asociación Mexicana de Internet dio a conocer un estudio sobre hábitos de uso de internet en México, el cual mostró que hay 86 millones de usuarios. Un 56% de ellos se conecta todos los días. 66% lo hace para revisar sus redes sociales. 26% para consultar y enviar mensajes. 17% para revisar correos electrónicos y un 5% para hacer compras en línea. Conocer qué uso se le da al internet te permitirá dirigir mejor tus campañas de venta en línea y marketing. Por otra parte, la escasez del chip que se usa en la fabricación de teléfonos móviles, consolas de videojuegos y coches autónomos podría solucionarse pronto gracias a que la coalición de semiconductores de Estados Unidos pidió al Congreso de ese país asignar 50 mil millones de dólares para su fabricación, al calificarlos como esenciales para la economía. Desde InfoChannel extendemos nuestra felicitación a Ingram Micro, que recibió el Premio a la Excelencia por su contribución a los resultados de IBM en América Latina este último año fiscal. El mayorista añadió recientemente IBM Cloud y MAD 360 a su Marketplace. Si Viña los vendía, ahora automatizará las compras y activaciones para arquitecturas, cargas de trabajo y aplicaciones de emisión crítica en entornos de nube híbrida. En otras noticias, Microsoft México designó a Ivonne Mejía como nueva directora de socios, quien refrendó su compromiso con los canales para seguir construyendo negocios juntos, agregar valor y desarrollar nuevos esquemas a través de los servicios, la nube y las suscripciones. En otras noticias de la industria, Citrix y Licencias Online replicaron en México la alianza comercial que ambas tienen en la región. La meta es desarrollar canales nuevos de ciudades estratégicas. Presta atención si tu empresa tiene operaciones en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, El Bajío. Citrix y Licencias Online podrían estar buscándote. Hasta aquí la información de la semana. Si te interesa recibir más información, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora te invito a ver un extracto de la entrevista que tuve con Javier Ortiz, director de Intelum, la cual abre una escuela de robótica para estudiantes y profesionales de robótica industrial. Vamos a verlo. Para personas que quieran, o sea, para una, dos, tres personas que se quieran inscribir. Pero si una empresa también quiere que vayamos a dar capacitación, bueno, les podemos ofrecer que manden a sus empleados aquí a nuestro laboratorio o si es necesario, nosotros podemos ir a la empresa. Ya tuvimos el caso de una empresa en la que no tenían ellos automatización. Me dicen, oye, ya compramos unos robots, vienen en camino, no tenemos ningún robot aquí en nuestras instalaciones, pero a mí me gustaría que empezaras a capacitar a nuestro personal antes de que lleguen los robots. Entonces aquí nosotros tenemos robots industriales, no son robots educativos, son robots industriales, pero de un tamaño relativamente pequeño que nosotros lo podemos transportar y entonces llevamos los robots a la empresa, a la planta o al sitio de la empresa y damos la capacitación ahí en sitio. O pueden ellos enviar también a sus empleados, a sus técnicos, también puede ser como ellos lo decían. Si te pareció interesante, visita en YouTube Info Channel Videos, en donde encontrarás la entrevista completa. O bien, visita infochannel.info para leer toda la información. Nos vemos pronto. Android 12 es una realidad. Google por fin mostró de manera oficial el diseño. El Material Design fue el diseño que Google tenía en mente en anteriores versiones, pero hoy evolucionó a Material You. Este nuevo diseño cuenta con mayor personalización en cuanto a la interfaz. Ahora los colores se podrán elegir y así hacer que cada terminal sea única a su manera. Los iconos cuentan con un mayor tamaño y tienen más espacio entre ellos. Google se alía con Samsung para mejorar Wear OS. Formarán una plataforma unificada para desarrolladores y usuarios que se llamará Wear. Con ella pretenden mejorar la capacidad de los relojes inteligentes. Fitbit también se une a la alianza, integrando características como el progreso de la monitorización de la salud y, por qué no, también con mensajes que motiven a conseguir los objetivos de cada usuario. Google le pone el ojo a las videollamadas del futuro. Se trata de Project Starline, un hardware y software compuesto de múltiples cámaras y sensores junto a un marco. Este servicio te permitirá hablar de frente con una persona que se encuentra en otra ubicación física. Esto será gracias a que en el marco veremos a la otra persona en tamaño real y en tres dimensiones, convirtiéndolo en un holograma. Google Health, en colaboración con Northwestern Medicine, está buscando que nuestro móvil nos ayude a detectar problemas dérmicos mediante una herramienta basada en inteligencia artificial. Google describe este avance como una herramienta de asistencia dermatológica y funciona como Google Lens. Solo es necesario escanear lo que está fuera de lo normal en nuestra piel. Google Maps anunció de manera oficial que mostrará información más precisa de las calles, como el ancho de una carretera a escala junto a los pasos de peatones, las aceras u isletas peatonales. La compañía espera que sea de utilidad a todos los peatones, especialmente en el caso de los que usan silla de ruedas, de manera que puedan planificar una ruta asegurando accesos. También estrena Area Visiness, una función que nos permitirá saber qué áreas de una ciudad están más llenas de gente en un determinado momento. En la sección negocios TIC, Ana Arenas nos da los detalles de por qué es importante proteger la venta en línea. Una encuesta a consumidores realizada por ClearSale dejó al descubierto que el 92% de los mexicanos revisa los sitios web en los que va a comprar para asegurarse de que sean legítimos. El 83% nunca ingresa sus datos personales en un sitio no verificado y el 82% asegura que es probable que compren sitios reconocidos, incluso si el precio es más elevado o el envío es más tardado. ¿Y tú? ¿En qué categoría te encuentras? Soy Ana Arenas y en los siguientes minutos te hablaré de la prevención del fraude como uno de los principales retos del comercio electrónico. Si tu negocio cuenta con tienda en línea, deberás reforzar la prevención del fraude, sobre todo cuando se espera que la industria del delito cibernético tenga un valor de más de 6 billones de dólares para finales de 2021 a nivel global. Lo primero que debes saber es que el impacto económico por fraude es muy alto, pues por cada peso de valor transaccional perdido se pierden 3.53 pesos en total. Esto incluye el costo de la mercancía, el de envío, las comisiones, costos por reemplazo, así como el costo operacional para investigar el caso. Tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning aplicadas a los comercios funcionan para evitar transacciones fraudulentas. Empresas como Vesta ofrece soluciones basadas en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático para comerciantes de todo tamaño, con lo que podrás tener más control sobre el impacto de las transacciones fraudulentas. El aprendizaje automático se basa en la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el procesamiento de información para analizar todos los datos posibles, con el objetivo de detectar patrones que demuestren conductas y transacciones destinadas al fraude. La evolución hacia soluciones de pago en línea es inevitable. Las tendencias de pago digital prometen transacciones más seguras y rápidas, mientras que las tarjetas bancarias se esfuerzan por mantener el control de mercado de pagos en 2021. Algunas tendencias de pago en línea para 2021 son los pagos digitales sin contacto, las tarjetas de crédito biométricas y un mayor enfoque en las empresas fintech en transacciones B2B. ¿Qué te parece el uso de este tipo de tecnologías para la prevención del fraude en comercio electrónico? Deja tus comentarios y envíame tu sugerencia de temas al correo anarenas arroba infochannel.com.mx o vía Twitter en anarenas1. Suscríbete al canal de YouTube InfoChannel Videos y nos vemos la próxima semana con más información. Es un gusto recibir a nuestro amigo el ratón enmascarado. ¿De quién nos va a platicar esta semana? Bienvenido, Ralfa. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en esta subcápsula informativa del ratón enmascarado. ¡Comenzamos! ¿Sabían ustedes que hay un mayorista que ya amarró un acuerdo con Tim para promover entre sus clientes los servicios de Stratosphere, su plataforma integral de nube? Pues si no sabían, ya lo saben. Aún falta mucho para saber de quién se trata, pero lo que sí es un hecho es el trabajo realizado por el distribuidor para que el usar su plataforma sea tan sencillo como revisar un mensaje en redes sociales. Miguel Hernández destaca que no más y en tan solo 7 clics es posible dar de alta los servicios para el usuario final. La funcionalidad de la plataforma le ha generado negocios incrementales al mayorista, posibilidad de expandir su operación en distintos países del continente y una fructífera relación con desarrolladores independientes de software. Y yéndonos para otros temas. Cinex México participó en la licitación para equipar con cajeros automáticos al Banco del Bienestar, proceso que la Secretaría de la Defensa Nacional declaró de cierto, ya que solo una de las cinco propuestas que se presentaron llegó a la etapa de evaluación técnica pero logró solo 32.5 de 50 puntos. La propuesta de Cinex para surtir 2.700 cajeros para las nuevas sucursales del Banco del Bienestar fue la más cara con 1.249.7 millones de pesos. Mientras que la más atractiva en costos fue la de GRC Hong Kong México con 819.2 millones de pesos. Personal de la Dirección General de Informática de la Sedena y el Banco del Bienestar realizaron la evaluación técnica, empleando el criterio de evaluación por puntos y porcentajes, en el que se determinó que los cinco licitantes no cumplieron técnicamente. ¿Habrá que ver qué compañías se apuntan ahora que vuelva a presentarse la licitación? Y ahora sí, vámonos a lo que muchos están esperando. Vámonos con lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Lo bueno es que Excel del Norte fue reconocido por Kodak Alaris como mejor socio de producto, mejor aliado y top de servicio. Y como miembro del Club de los Socios del Millón de Dólares en Ventas en su año fiscal 2021. Lo malo. El Inegi identificó que la pandemia es la principal razón para el abandono escolar, pero las causas específicas fueron las siguientes. Número 1. Problemas económicos como la pérdida de empleo de alguien en el hogar. Esta razón se dio en el 38% de los casos. Y número 2. No tener accesos a medios adecuados para la educación a distancia. Es decir, carencia de dispositivos e internet, cierre de escuelas, falta de maestros o la pobre funcionalidad del aprendizaje a distancia. Esta causa ocupó el 37% de los casos de deserción. ¡Lo feo! La asignación de proyectos de gobierno en materia de tecnología sigue siendo a gusto de los operadores de las licitaciones. ¿Por qué? Pues porque o son los mismos de siempre, o son las empresas de moda, o ve tú a saber si la hacen a modo o qué onda, pero siempre es la misma. Y así las cosas, mis queridos amigos. Esto fue todo por hoy en su cápsula informativa del ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por habernos acompañado en la edición de esta semana de Info Channel News. Recuerden que el próximo 25 de mayo tenemos un evento especial, es la versión de Digital Forum, que vamos a abordar el tema de punto de venta. Todos están invitados, por favor, regístrense en la dirección digitalforum.infochannel.info Será un gusto saludarlos.